Tacho, te busca la policía. Lo siento. Yo lo que quiero en R es a mi hija. Me llamo Damiana. Me dicen Tacho. Todas las cosas importantes que hacemos, siempre las hacemos demasiado tarde. ¡Agancha la cabeza, culo! ¡Agancha la cabeza, culo! ¡Agancha la cabeza, culo! ¡Agancha la cabeza! Gracias.